No dejamos el ciclismo porque precisamente ayer el presidente de la UCI David Lapartient hacía públicos sus planes específicos de lucha contra el denominado fraude tecnológico en las competiciones. Unas medidas de tan alta tecnología como el fraude que pretenden combatir y que incluyen la revisión por rayos X de las bicicletas. Que el ciclismo necesitaba que alguien hiciera limpia de arriba abajo era un secreto a voces. Lo que no estaba tan claro es quién iba a meterle mano al asunto. Y parece que el recién elegido presidente de la UCI David Lapartient está dispuesto a remangarse para acabar con el denominado dopaje tecnológico. Y para ello Lapartient y su equipo han estado trabajando en unas unidades móviles de rayos X que permiten controlar las bicicletas de los corredores y comprobar que no han sido modificadas con un motor camuflado. La iniciativa que en principio se aplicará a un 50% de las pruebas ciclistas se va a poner en marcha este fin de semana. Desde la UCI vamos a iniciar una lucha activa en contra del fraude tecnológico. Es un asunto muy importante para nosotros. Queremos asegurarnos de que nadie hace trampas, que nadie utiliza dispositivos de motor en las bicis. Tenemos la tecnología para controlar esto con máquinas detectoras de rayos X. Y además también vamos a lanzar nuevas medidas para garantizar que a partir de ahora nadie utilice estos motores en las bicis.